A ver señores ambientalistas, ¿qué podemos hacer por acá por la finca de Poncho con esta máquina que lleva días de días estando dragando el río, sacando material de arrastre? Un ciudadano denuncia que en la margen derecha del río Guatapurí, exactamente en el sector 9 de marzo de Valledupar, hay maquinarias de arrastre desviando el cauce del afluente. Hombre, la verdad es que me parece de una manera criminal lo que está haciendo esa máquina contra el río de aquí de Valledupar, donde lo están desviando y ni siquiera es una máquina que cuenta con matrícula y más el material de arrastre que están sacando, a raíz de que lo están desviando, están aprovechando para sacar ese material de arrastre. Yo quisiera saber bajo qué autorización y bajo qué autoridad esa máquina está operando en la ciudad de Valledupar, exactamente aquí, más al antico de la finca de Poncho, exactamente, está operando esta máquina. Ya lleva consecutivamente aproximadamente tres semanas dándole honda al río, donde están desmigajándolo por completo y ninguna autoridad, ni policía, ni gente de Corpo Cesar, ni de la alcaldía, ni de la gobernación se hacen presentes. Prácticamente están desmigajando el río sin ninguna autoridad. Que se apersonen, que tengan un poquito de sentido de pertenencia hacia el río y hacia el medio ambiente de aquí de Valledupar, donde precisamente ahora mismo con estas olas de colores, precisamente están desmigajando el río, donde prácticamente nos refrescamos y es el único afuente vital que tenemos aquí en la ciudad de Valledupar. Le pido a la gobernación, a Corpo Cesar, hombre, que se pongan la mano en el corazón y sientan un poquito de sentido de pertenencia contra el río, que investiguen, que si les da miedo manden un dron y se dan cuenta de cómo esta maquinaria está esmigajando el cauce del río Guatapurí, exactamente en las inmediaciones de la margen derecha del río Guatapurí y la finca Las Tamacas. Están sacando arena, piedra y están desviando el río. A medida que están desviando el río, de una vez aprovechan para sacar el material de arrastre que del nuevo cauce extraen. Están sacando arena, piedra y están desviando el río. A medida que están desviando el río, que se pongan en 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 el río.